Con monitoreos constantes se encuentran las aguas del río Arauca por parte de la Defensa Civil, sin embargo no existen cuotas de alarma en el departamento. La época invernal no ha sido realmente muy fuerte durante este año. Hemos tenido algunos periodos donde ha habido afectación de algunos municipios y han resultado un número considerable de familias afectadas, pero el año pasado realmente tuvimos un número superior. El jefe operativo del organismo de socorro destacó que se mantiene identificado en los lugares considerados como críticos y que permiten estar alerta. Bueno, tenemos del río Arauca pues todo lo que es la ribera de este río, sobre el sector del río Banadías, tenemos del río, de hecho es en Saravena, en Fortul tenemos del río Tigre, del río Caranal, igualmente están bañados por también o comparten personas afectadas con el municipio de Tame y en Tame pues el río Casanare, sobre todo en la parte de Puerto San Salvador, de San Joaquín, de Puerto Gaitán, que son las comunidades más afectadas también. El gobierno departamental a través de su Consejo Departamental de Riesgo se encuentra en la alerta naranja, con el fin de brindar ayudas oportunas a las familias que se vean afectadas ante las crecidas súbitas de los ríos. Bueno, al parecer es desamparándose en la alerta naranja que decretó el departamento hace algunos días con situación de la creciente del río Arauca que se presentó, que afectó realmente gran parte del municipio de Arauquita y del municipio de Arauca. En este momento los niveles del río Arauca pues son objetos de monitoreo constante por parte de la defensa civil. Sabemos que estamos en la época de invierno donde las fluctuaciones del río son constantes pero que no representan mayores riesgos.